Música Entonces siempre que piensas palpitar su corazón Su corazoncito les hace ¡Pum! ¡Pum! ¡Muchas señores! ¡Éxito 2016-2017! ¡Pum! 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 ¡Merín! ¡Merín! ¡Y para todas las chicas que ya ponen! ¡Joder! ¡Ven! A ver! ¡Pum! ¡Eh! ¡Lantarnos arriba, venga! ¡Venga! ¡Venga! El grupo que está conquistando, ¡Pexico! ¡Gracias por ver el video! 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 Le vamos a cantar esta canción, mija mujer, aunque nos dedique canciones de Paquita, la del barrio, aunque le diga a su niña que somos unos estúpidos, a pesar de todo, mija, los hombres aguantamos balas. Así es, caballeros, y jamás les haremos daño, hermanos, nunca, si les damos sus cachetadas, sí, nos duele más a nosotros, no se llama violencia, no, ¿cómo se llama? Se llama educación, se llama violencia, es más, nos duele, se los juro que nos duele más a nosotros, hasta lloramos, y hasta nos emborrachamos, por culpa de ustedes, sí, todo pasa, por culpa de ustedes, también me los tengo, sí, todo pasa, los pobres y los hombres, por culpa de las mujeres, ahora sí las queremos, las adoramos, las cuidamos, de verdad les damos todo, hasta lavamos su ropita. Sí, sus calzoncitos, todos tengo chingos, todos escrayolados, hasta lavamos los trastos, aunque nos engañen con el lechero, con el carnicero, con el amonero, con todo lo que termine enero, aún así, mija, vete, es más, le damos pa' el taxi, pa' el lujo, pa' que regrese pronto, que nos compare, que vaya, allá, allá, podrán tener muchas rositas, pero conmigo, mija, tenías unos rosones, ay, de favor, compárame, yo sé que volverás, y cuando regrese te va a decir, vete, mija, vete y mira, ¿cómo le vamos a decir cuando se vaya con la gente? ¿cómo le vamos a decir, caballero, si se va con otro? que te vaya bien que te vaya bien mija, vete y dá, se va con el sufri. y Έba de entendido si está bando a la menina, vete y abre el un socle de la muscular. mija, es en Cristo. 呂, mija, 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! Te voy a decir nada Aunque sea muy triste Si eres feliz y estás con él Te voy a decir algo Ya te voy a decir algo Ay, ya, ya Ya, ya, ya Aunque yo te extrañe Te voy a decir algo Porque estás difícil Se va a decir algo Aunque yo te extrañe Te voy a decir algo ¡Ase es el Qué11! ¡Asaigüe! ¡Asaigüe! ¡Aaigüe! ¡Aaigüe! ¡Bienvíen! ¡Aaigüe! ¡Aaigüe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!